Mucha gente que viene de otros estados, incluso de otros países, van a estar por aquí pasando un buen momento y divirtiéndonos. Es una inversión de 60 millones de pesos, se van a emplear aquí de manera permanente, 150 personas, 150 plazas de trabajo, para una capacidad para más de 700 personas. Bueno, estamos muy contentos que los inversionistas sigan queriendo a Manzanillo, que sigan aportando, sigan invirtiendo a Manzanillo. Y es nuestra obligación como gobiernos, hacerles un acompañamiento, ser facilitadores, activizar los trámites, ofrecerles garantías de marco jurídico, por supuesto, total transparencia y honestidad en la ejecución de su compañía. Pues le apuestan mucho al turismo en el corte de Manzanillo, gobernador. Le apuestamos mucho al turismo, creemos que ese sector noble tiene potencial para crecer mucho más, emplea muchísima cliente, es una industria limpia, en fin, tiene muchas bondades, debe ser un verdadero motor de la economía del estado. Como lo es también la prioridad portuaria, y que no existan los sectores que sean más importantes, todos los sectores son importantes, y el reto de política pública es que los sectores puedan crecer de forma armónica, conviviendo, sin entrar en conflictos de toco. No tiene por qué el crecimiento del puerto a Manzanillo afectar el turismo y viceversa. Así que, eso es lo que estamos planeando en los próximos años, todos los sectores nos vamos a hablar.